Música Estos cabrones con las manos en el aire 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 Yo sé que I am ready for this afternoon man We happy dreams for you, sunrise Hey we meeting, meeting hotel de Venice Rapping mi style, data media tiene Yo sé que I am doble A, de verdad Con mis host, host, playas Tenemos capuchas, mucho humo y buenos tragos Entre semana, after it, de noche sin estragos Mi vida siempre rapper, con respeto mi regalo Vivimos entre cajas y así lo representamos Home, homes, homes en el male con playa Mañosos brown, reventando la estalla Todo mi equipo me cuida la espalda Smoking shit, money, made, champaña Les a mi fam y a mi equipo la maña Are you ready, doble full, no engaña Estos cabrones con las manos en el aire Estos cabrones con las manos en el aire Estos cabrones con las manos en el aire And los baños, friendly, represent y todo mi Real motherfuckers, yo yo This this song in the street, tiene ho ho hi This many money bro, smoke the side Many money bro, smoke the side Real motherfuckers, yo yo this This song in the street tiene go who high This many money bro, smoke the side Many money bro, smoke the side Smoke the side, everybody nonstop Lleguen a clamar, yo sos madame, don't stop Everybody bomba, pura caliper bar Mi sutil realidad, watch Shake in a clam, con Tony en el clam Mucha gente nonstop, mucho money pa' acá Es muy shake in a clam, reventando la red Todos hacia arriba pa' negar Estos cabrones con las manos en el aire 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 Representing my Estos cabrones con las manos en el aire 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 Estos cabrones con las manos en el aire